¿Saben lo peor de todo esto? Es que yo siempre decía Aquí no roban celulares, aquí no roban teléfonos Y ¡pum! Me lo robaron ¿Halo? Hola, señora Lucero, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien, aquí Bueno, necesito que me cuentes su versión de los hechos Ya, lo que yo vi, realmente Estaba yendo a ver el partido El partido de Argentina y México Bueno, claramente no estaba por aquí Estaba en Corona Queens Yendo a la casa de un amigo del partido Y la verdad que iba bien distraído Mirando el partido de Francia-Dinamarca Mientras que llegaba a la casa Bajé del tren, caminé Y de pronto, de pronto Mi teléfono desapareció de mi mano Se los juro Mi confusión fue total Porque el robo de teléfonos no es normal Peor aún, eran las 11 y 40 de la mañana Bueno, vi a los niños Se veían confundidos Y yo también Porque teléfonos, pues Acá tienes segundos para decidir O sales corriendo O esperas a ver cuál es el siguiente paso De esas personas El tipo miraba el teléfono Y me miraba a mí Yo sinceramente pensaba que me iban a quitar más cosas Así que di un paso hacia adelante Y eso los tomó por sorpresa Porque creo que pensaban que iba a salir disparado Y corriendo Hice algo que no recomiendo que haga Como vi una oportunidad de recuperar mi teléfono Pues salí a la calle A la pista Porque ahí había más espacio Y había más gente viendo En caso que necesite ayuda Así que me paré aquí Les juro que parecía un tiro libre Yo en el medio de la pista Ellos tres parados en un triángulo Yo esperando los que avancen La verdad que ahora que me pongo a pensar Pues fue una situación rara No violenta felizmente Pero extraña Porque yo me sentía con más confianza que ellos Pero ellas tenían mi teléfono Porque también si me sacaba un cuchillo o algo Tenía más espacio para salir corriendo También la pensé Esto es algo que nunca me falla Hice lo que siempre hago Cuando siento o estoy medio intimidado En algún lugar Bueno, aquí se me ocurrió hablar en español ¿Qué pasa? Que yo tenía mis serpios puestos Y hice como si estuviera llamando a alguien A través de un teléfono Que lo tenían ellos Ellos Entonces cuando vieron que yo estaba gritando Papi, acá están Los tengo a los tres juntos Salieron disparados Ahí fue donde me di cuenta Que estaban Estaban en auto Porque al costado Cuando estaban parados Había un auto Lo abrieron Se metieron corriendo Y salieron disparados Yo lo único que atiné a hacer Fue atiné A tirarle la cerveza que tenía Para dar el partido De Argentina a México Se las tiré dentro del auto Y también se fueron con mi cerveza Sin teléfono Ahora sin cerveza Bueno, no sé si reaccioné bien o mal La verdad que uno no sabe Cómo reaccionar Porque tienes segundos para hacerlo Lo que me di cuenta Es que hubieron personas Que estuvieron viendo Pues la disputa Todo el tiempo Y un par de ellas me reconocieron Y vieron todo lo que yo estaba haciendo No sabían que me estaban robando ¿Ves? No sabía La señora Lucero me escribió Después diciéndome Que ella fue la que Me vio Y me dijo que Pensaba que me estaba peleando Con Mega Hola Señora Lucero ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien Aquí Ya, lo que yo vi Realmente Eran dos botones de cerveza Que salieron volando Y un par de chicos Que estaban ahí ¿Usted ya vio cuando yo tiré las cervezas? Sí Yo vi que tiraste las cervezas Pero no te había visto A ti realmente Ya había visto las cervezas Claro Entonces yo no bajé del auto Porque como era como el mediodía Y después de fiestas Yo dije Wow De repente Como que son personas Que no Que se están peleando Un borracho Sí, borracho Y vi que el carro salió Pero wow Súper rápido Claro Igual no bajé Pero después te vi por el retrovisor Y te vi que estabas hablando con una señora Con una chica Sí, que me preguntó Que creo que se te acercó Sí Y yo pues entonces ahí ya vi eso Y ahí sí ya bajé Y te escuché la voz Y Ah, bajó No bajó porque me vio Sino que para chismear Digamos Para ver qué pasó Sí, para chismear Y te escuché la voz Y se vean resilientos Y ahí ya sí ya me acerqué Y me parecía que eras tú No estaba al 100% Hasta que te pregunté Y ya Pero yo la verdad Me quedé bien sorprendida Porque normalmente aquí No roban teléfonos celulares La verdad Sí, yo también Por eso yo Justo la chica De que estaba al costado mío Me preguntó ¿Qué pasó? Me dijo Me acaban de robar mi teléfono Y le dije ¿Tu teléfono? A las 11 y media de la mañana Y le dije Sí Sí Y eso ¿Y eso qué pasó? No, le tiré la cerveza Porque fue lo único Que tenía en la mano Y medio que no quería Perseguirlos Porque también no sabía Que tenían algo Si quizás tenían un arma En el carro Y dije No, pues no Mejor le tiro las cervezas Ya de molesto Nada más para desfogarme Y así fue Es loco ¿Ves? Oh, acá Mira ¿Estás en el carro? Porque todos sabemos Que casi Nuestra vida Está enlazada Con los teléfonos Cuentas de banco Perfiles sociales Número de teléfono Mensajería instantánea Pueden acceder a casi todo Entonces Esa era más mi preocupación Aunque mi teléfono Estaba muy bien configurado Para que nadie pueda entrar Si no tienen esta cara de aquí La molestia Era tener que gastar Por un producto Que la verdad No es barato ¿Qué hice para estar tranquilo Cuando ellos se llevaron mi teléfono? Porque sabía que no podían hacer Absolutamente nada con mi teléfono Esto Para los que tienen iPhone Esto de aquí Funciona de iPhone 11 para arriba Vas a entrar a configuración Y en configuración Lo que vas a hacer Vas a entrar a tu perfil Y en tu perfil Vas a entrar Onde dice Find mine O encontrar mi El mío está en inglés Ahí lo que vas a hacer Es entrar a la primera parte Que dice Find my iPhone Que está on Y tienes que activar Las tres cositas Esto lo que va a hacer Es que te va a enviar Tus ubicaciones Te va a piñar Las ubicaciones Incluso cuando esté Apagado el teléfono Que los choros Van a hacer eso De primera Apagarlo Para que no puedas ubicarlo Ni trackearlo Desde cualquier dispositivo Que te conectes Con tu cuenta de iCloud Esto lo va a prevenir De cierto modo Y lo segundo Es que ellos quieren gastar Lo primero que ellos hacen Es conocidos Que quieren ir a tiendas Y comprarse cosas Porque mucha gente Tiene la billetera Con la tarjeta de crédito Añadida al teléfono Entonces Ese es un problema Pero los voy a ayudar A solucionar Van a entrar a configuración En configuración Van a entrar a Face ID Y Passcode Van a poner su Passcode Y ahí van a entrar Ahí van a ir hasta el final Y al final Van a haber muchas opciones Las que ustedes tienen que desactivar Son las siguientes Control Center Siri Wallet O billetera Y accesorio Para que ellos Cuando el teléfono esté apagado No puedan acceder al Control Center De ninguna manera Para que no puedan pagar Cuando esté bloqueado el teléfono Apretando el botoncito Todo el costado dos veces Para que no puedan acceder a Siri Y no darle comandos De ningún tipo Y para que no puedan conectar El iPhone Con un cable A alguna computadora Y borrarlo De esa manera O hacer cualquier cosa Que quieran hacer Para acceder al iPhone Así vas a estar Al menos Si se te pierde Todo roban Con paz mental Paz mental Para que puedas Al menos Seguir con tu día O al menos Intentar recuperarlo De alguna manera Si es posible Como fue en mi caso Puede aparecer En el Bronx En una comisaría Pero bueno Es lo único Que podemos hacer ¿Qué es tu nombre? Three kids who stole it In Queens Algo Ok Yo voy a preguntar Porque hoy hubo un arresto De tres muchachos Aquí Bueno A lo mejor tiene que ver con eso Y a lo mejor Le encontraron A ese teléfono A uno de ellos Si Por eso es que Seguro está Aquí en esta locación Pero yo necesito El número de serie Del teléfono Para poder Descontrarlo Porque como Usted no lo ha puesto robado Claro Porque no Puede probar que el teléfono Fuya el texto Lo que parece Parece que arrepiaron A los niños Y puede ser que Recupere mi teléfono Si que hay mucha suerte Bueno parece que No nos contesto Hemos hecho todo bien Pero No sé Pero al menos Aparece que el teléfono Está o sigue En el mismo departamento De policía Ok Oficialmente Oficialmente Está en una comisaría En el Bronx Ayer nos llamaron Pues Están haciendo la investigación Pero no Nos quedamos dormidos Así que Lo que estoy viendo Es que está Dentro de la comisaría En el Bronx Y no se movió de ahí Y nos ha mandado La última ubicación ahí Así que parece que todo Concuerda Con que han agarrado Los choros Y lo único que nos queda Es llamar E ir para allá Para ver Si puedo tener Mi teléfono ya Luego pasaron varias cosas El detective Que nos atendió El día anterior No era desde el precinto Parece que los chicos Habían ido a robar Con el auto robado A muchos más lugares Y ya era una investigación Entre condados Ya tenían que comunicarse Que no se comunicaba bien Parece Pero ¿Qué pasa? Nos llamó El detective Del día anterior Para preguntarnos reportes Que yo les diga Pues Si los puedo ayudar A identificar a alguien A hacer cosas Y me dijo algo raro Que no lo hagan nunca Yo no lo hice Pero Me dijo ¿Me puedes dar la clave De tu teléfono Para corroborar Que es tuyo? No se hace eso nunca Sea la policía Sea cualquiera que fuere No se hace eso nunca Así que No lo hagas Porque ahí sí tienen Acceso a Toda tu información ¿Dónde vamos? 43rd precinct Vamos a ver Vamos a ver si Dicen que hay dos teléfonos Que no están identificados Y como el mío Está en modo perdido Pues no pueden ingresar El teléfono En ninguna manera Así que Nada Allá al Bronx Un domingo Al Bronx Vamos a ir de paseo ¿De qué? La hora es la verdad No creo que No creo que La cámara pero vamos a ver si qué pasa ojalá que sea más fácil de lo que esperamos que era un alivio ya no sé, no tengo una idea pero, ¿por qué dijo que se quedó aquí y se dormía por 3 días? ¿qué nos preocupes? él tenía el teléfono, dijo no tengo una idea quizás era el que les arrestó y por eso tenía que estar ahí con el teléfono bueno ¿qué? ¿ven esto? no te pones el iPhone de la erasión no sé lo bueno es que lo recuperamos lo tenemos aquí no puedo hacer nada porque todavía está como que en Lost Mode porque Megan tiene mi ubicación así que es medio raro que tu esposa tenga tu ubicación todo el tiempo no es pero en este caso sirvió ok, esto es lo que sale sale iPhone deshabilitado y tienes que esperar 23 minutos cada vez que lo apagas se inhabilita por una hora así que tienes que dejarlo prendido para no sé qué hacer la verdad el tema es este que la mayoría de aplicaciones que yo uso tienen doble verificación eso que quiere decir que no puedo entrar a ninguna cuenta de banco porque me manda un texto siempre al teléfono entonces nunca pude borrar mi teléfono porque y lo voy a borrar felizmente no lo borré no sabía que iba a recuperar la verdad porque iPhone me mandaba una verificación a mi teléfono para poder borrar mi teléfono cuando estaba en modo perdido iPhone o Apple esa parte no sé si están escuchando pero es tonto mandar una verificación a un teléfono que lo ha reportado como perdido para poder eliminar toda la información de ese teléfono aunque esta vez pues me sirvió no borrarlo pero debería haber una opción mucho más fácil porque tengo absolutamente todo conectado a mi computadora está conectado a mi teléfono está conectado a mi reloj pero es seguro si gracias porque es segurísimo pero si tengo que hacerlo desde aquí debería poder hacerlo es una vaina a ver y que hemos aprendido pues que hemos aprendido de toda esta odisea que me pasó en 24 horas lo recuperamos en 24 horas primero tienen que reportar todo por favor yo no lo reporté porque yo estaba acostumbrado me robaron un par de veces allá en mi tierra y la verdad pues cuando ibas a la comisaría poco o nada podían hacerte decían entonces pero acá es diferente parece que en ciertos casos si actúan entonces repórtenlo 9-11 digan la ubicación quizás los pueden agarrar quizás puedes recuperar tu teléfono esperemos que sea así segundo haz todo lo que te he dicho si tienes un iPhone en tu teléfono para que tengas paz mental y no seas estresado por el tema de las tarjetas y compras y cosas así luego de la pérdida del robo tercero no borres tu teléfono remotamente todavía espero al menos 12 horas yo lo recuperé en 24 al menos espera 12 horas porque si lo borras y lo recuperas te vas a arrepentir toda tu vida quizás de eso y hago este vídeo más para enseñarles cómo hice para poder recuperarlo en caso de que les sirva a ustedes no para asustarlos la verdad yo soy una de las personas que siempre dice que en Nueva York me roban teléfonos y todos los que ven mis enlaces en vivo lo pueden confirmar yo ando por todos lados y hasta ese día no me había pasado nada que ni siquiera estaba haciendo en vivo estaba viendo un partido pero bueno son cosas que pasan en ciudades así espero que esta información les haya ayudado tuve la suerte de poder recuperarlo y si les iba a pasar algo así pues recuerden que lo material se puede recuperar lo material se puede recuperar no se expongan a nada en cualquier lugar que te encuentres me quedo un poco de rabia pero y gracias querubines a todos los querubines un abrazo gigante gracias a todos los que están viendo estos vídeos les mando un beso abrazo cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo